Mamá, oh danse Antes me escuchabas con atención Tus ojos brillaban con emoción Estabas enamorada, querías estar a mi lado Y ahora te vas Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Ya no la quiero aquí Yo tuve la ilusión de que sería para siempre Eres el héroe de la armadura dorada Pero el dolor es lo único que se siente Porque la armadura ya estaba oxidada No quiero reclamos ni más discusión Fueron años bonitos pero ya se acabó Hay que terminar cuando no haya emoción Chófer, detenga el bus bajo en la próxima estación Ya no tengo más ganas, yo de ver la mañana Digo conmigo y sin ganas, sobre mi cama en la misma sabana Y el corazón se sana, no es mi amiga cercana Porque no somos parientes, yo me recupero en un par de semanas Antes me escuchabas con atención Tus ojos brillaban con emoción Pero yo no Estabas enamorada, querías estar a mi lado Y ahora te vas Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya Ya no la quiero aquí Si me dejó la dejé, eso no importa ahora Lo único que sé es que en el amor no se promete Solo hay que vivirlo con pasión a toda hora Porque las palabras en el bolsillo se meten No ponga la carreta delante del caballón Ni hablaré en junio lo que vas a hacer en mayo Porque la torre en la arena ya se cayó Lamentablemente el corazón todo se dañó Ya no tengo más ganas, yo de ver la mañana Digo conmigo y sin ganas, sobre mi cama en la misma sabana Y el corazón se sana, no es mi amiga cercana Porque no somos parientes, yo me recupero en un par de semanas Antes me escuchabas con atención Tus ojos brillaban con emoción Estabas enamorada, querías estar a mi lado Y ahora te vas Que se vaya 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 Ya no la quiero aquí Nunca más Nunca más ¡Suscríbete al canal!